El sistema de posicionamiento dinámico nace como una necesidad... Para allá voy, para allá voy. Entonces, esas barcazas eran de Pemex, eran de Pemex y las controlaba la sección 42 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con base en Ciudad Madero, Tamaulipas, en ese entonces. Entonces, imagínense para los jóvenes, es una barcaza, es un artefacto naval y tiene que perforar en el mismo lugar. ¿Qué va a pasar, Pedro, cuando hay temporal? ¿Cómo se posicionaban las embarcaciones? Con anclas, con anclas, un ancla en... ¿cómo se llama? Vabor, estribor, popa... Eran dos, cuatro, seis anclas. Sí. Pero cuando entraba el mal tiempo, que era... o sea, casi son seis meses de mal tiempo. Oh, pues imagínate... Una, bajar la torre de perforación. Ahora ya sé que se bajan así, pero había que bajarlas... Sí, los máxiles entierran, Pedro. Bajarlas... Y, este, levantar el ancla, retirarse, y regresar al punto... ¿Dónde estaban perforando? Para atinar, Pedro. Sabías, este... ¡Wow! Eso es bien.